Pa' que me recuerdes Y fui saliendo poco a poco Pensando en ti para olvidar Decir tu nombre y olvidar tus besos Pasar la noche no fue nada fácil Que ya no soy el mismo hombre Mira como viene el viento a mí Como una ráfaga de suerte Ay ven y mira la chara y siente Que el que forever quiere decir siempre Por siempre Por siempre Mira Que te cogió la charanga La forever La de siempre Soy el mismísimo Que te voy de mañana y de siempre Pa' que lo grabe en tu mente Pa' que tú te invitas mami Si no lo tienes presente Soy el mismísimo Que te voy de mañana y de siempre Pa' que lo grabe en tu mente Pa' que te, pa' que te, pa' que te grabe Que yo no soy cualquier gente Soy el mismísimo Que te, pa' que te, pa' que te, pa' que te, pa' que te grabe en tu mente Si yo te, pa' que 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 te, pa' Así, pa' que te hace la plástica, pa' que te hace la simpática, niña. Vamos a ver, que tú no eres fantástica, vamos a ver, dale cintura elegante, pa' que te hace la plástica. Vamos a ver, que tú no eres fantástica, vamos a ver, dale cintura elegante, pa' que te hace la simpática, pa' que te hace la simpática. Vamos a ver, que tú no eres fantástica, vamos a ver, que tú no eres fantástica, ahora pa' que te hace la plástica. No te veré aquí, bailando con mi charanga, por siempre.